No bailas con esto, no bailas con esto Yo tengo una cosita que me sube y que me baja Ay, 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 que me sube y me baja Me pone despioso pero me rebaja Si no bailas con esto, no bailas con esto Yo sé lo que me pasa cuando siento la cosita Yo creo que a ti te hace falta, que la necesitas Pa' que suba y baile, pa' que te vuelva loquita Coge la que viene suave, sube, sube, ríe Vamos a ver que al final es lo que importa Tírame la calca y quítame la corta Que si te respondas, nos vamos a hacer más dades Con la cosita pa' que suba y pa' que vale Yo tengo una cosita que me sube y que me baja Ay, 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 que me sube y me baja Me pone despioso pero me rebaja Si no bailas con esto, no bailas con nada Yo tengo una cosita que me sube y que me baja Ay, 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 que me sube y me baja Me pone despioso pero me rebaja Si no bailas con esto, no bailas con nada Ay que me sube, hasta la nube, hay que me bajar No me digas que no, oh, oh, que sube o la fiente Como te sube, te sube, te sube, como te baja y te pone caliente No me digas que no, oh, oh, que no te la siente Como te sube, te sube, te sube, como te baja y te pone caliente Haciendo música del presente, mirando con grandes expectativas el futuro Dígamele la producción de nuevo, ahora te aguantas porque vengo dando duro Camina Yo tengo una cosita que me sube y que me baja, ay, 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 que me sube y me baja Me pone nervioso pero me negra, si no bailas con esto no bailas con nada Yo tengo una cosita que me sube y que me baja, ay, 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 que me sube y me baja Me pone nervioso pero me negra, si no bailas con esto no bailas con nada Dime ahora si lo sientes, que si te da no se te quita Avise a toda la gente que se preparen, esto no para hasta que cierta la necesidad Que no, oh, oh, que tú no la sientes Como te sube, te sube, te sube, como te baja y te pone caliente No me digas que no, oh, oh, que no te la sientes Como te sube, te sube, te sube, como te baja y te pone caliente Ey, 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 ay, na, na No me digas que no, oh, no, 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 no Gracias.